Y Noe apenas está abriendo mercado acá Juan, debe de consolidarse mejor, lo que vimos hoy fue muy bueno, pero caray, como vimos también la potencia de Zorro Visay, que decidió la pelea en el cuarto round, cuando había transcurrido un minuto y dieciocho segundos de ese capítulo. Un hombre que olvidó desde el sitio, que pegó y que creó.